¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! ¿Qué pasa? Muy buenas noches a todos Me acabo de atarcar Muy buenas noches a todos Me acabo de atarcar ¡Cojonudo! Estas cosas pasan, es el directo Se ha desenfocado y todo Bueno, cuando quieras Un tío que está presentando un teledadio Se parece a Julio Iglesias Mascando chicle Con dos cojones Joder, es que si no me veo no me mola ahora Venga, anda, que sales muy guapo Espera, es que tengo que hacer una pausa Como si estuviese así esperando con el sillón Entonces... Ahora me viene a entrar risa ¿Por qué? Porque vea la pata, es el gilipollas Es que ya te está mirando Que no va para allá ni nada Bien, bien, vaya chula Ay, ya venga A ver, ya Ya venga Ya, venga ¿Qué tengo que hacer? Sí, venga, que sí Tú hazlo como tú Me voy a reír Sí, muy buenas Nos hemos traído aquí Al... Sí ¿Qué hace la pata? Está mirando Mirándote No hace nada Joder ¿Te vas a reír tú? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿En serio? Estoy trabajando, coño Venga, ya Mamá Sí, buenas, José Nos hemos traído aquí Al lugar donde han acontecido los hechos Aquí en Plasencia En la mitad de la Virgen del Puerto Y claro Nos hemos traído a nosotros Porque como tú De esa de los guapos No sé No sé No sé No sé Muy buenas, José Nos hemos traído normal Porque no se puede hacer Muy buenas, José Venga, pues ya está Venga Cuenta cuatro segundos Y empiezas a hablar Venga Cuando te hagas y comienzas Y te cuentas cuatro segundos Que es como queda bien Pata No sé cuántas chagas así Se me estoy contando yo, gilipollas Pero Venga, ya Muy buena cosa... Vete, anda, vete. Es que no andes. Vete. Da como si estuviera a meterlo a la tazarría. A ver, como que es que la haga. Ya, así... No hombre, pero es que está en casa con los hombros así subió. Venga, ya me callo. De verdad me lo prometo. ¿Quieres que haga? Venga. Tengo una esponja así pequeño. Vete. Que no venga ya conmigo. Muy buenas, José. Nos hemos trabajado aquí al lugar donde ha acontecido la ceremonia. En Presencia, en la árbitra de la Virgen del Puerto. Y bueno, claro, como a ti no te salen de los catamplines y ya la moriré otra vez porque... Estoy obsesionado con los huevos, coño. Y no haces opiniones. Ya sé lo que haces. Pero lo de los huevos, todo. Vale. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no has trajeado? 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 Ay, ¿y el que no se ha por qué me embutido? Porque esto que está... No sé. 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 en el compite, ¿eh? ¿Qué pasa? No por eso. No me cuadra ni que puse matriz con este teléfono. No me cuadra. Tenía que poner eso y luego... ¡Ah, sí, José! Tenía que ser así, Nanda, a ver. Hay cosas que van a decir. ¡Ah, José! ¡Hostia! ¡Estamos en el aire! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es como la caja! Sí, se oye, ¿eh? ¿Se oye ahí? ¿Se oye? Sí, mira, que el metro lo ha dado aquí. No se han casado. Aquí se han casado y a mí no me han invitado. Nada, déjalo ya. Yo creo que va a caer así. ¿Pero para qué grabas esto? Yo qué sé. ¡Ah, y también está al core! ¿Sabes? La vida al core. Y el touch. ¿Al touch? ¿A qué más? ¡Y el touch! El touch. El touch. También está el touch. La ok. La ok y el producto no está todavía, ya. El producto también. Hasta el pronto, pero el producto es muy guarro. No muy guarro. ¿Por qué guarro el interview? El interview. A ver si bien tenéis la foto de la noche de bodas. Adiós, adiós. Adiós, adiós. 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 Gracias.